La semana que viene es miércoles y jueves, en los horarios que se lleve a cabo la sesión de ambas cámaras, vamos a proceder a realizar asambleas para repudiar la falta del tratamiento de la ley anti-plus y queremos también hacer un amparo, presentarnos un amparo colectivo en la justicia por el descuento de lo que viene a ser el aporte solidario para OSEP, que está lejos de ser solidario porque nunca ha sido consultado el trabajador para realizarse este tipo de descuentos. Entonces continúa el malestar por ese hecho. Y obvio, sí, hasta que no se resuelva vamos a empezar a avanzar y a medida que vaya pasando los días, si no hay respuesta, endurecer medidas y todo lo que tenga que ver para que se caduque con este tipo de actividades. ¿Qué temas se van a llevar a la mesa el día que se convoca la asamblea? Bueno, son estos dos temas principalmente y todo lo que los trabajadores en ese momento consideren que sea pertinente para que sea tratado porque la asamblea es soberana, así que en ese momento van a poder tratar. Hay pedidos de gente que quiere pasar planta permanente, llevo una buena antigüedad acá, hay gente que quiere ser recategorizada y así hay muchos temas que necesitan el tratamiento de quien hoy ejerce la presidencia. Así que vamos a estar atentos con ese tema y al llamado, obviamente, si hay llamado al diálogo también. El director de OSEP ha manifestado que no hay ningún descuento, aporte solidario, en realidad porque se trata de dar cumplimiento a la ley de creación de OSEP que establece que los descuentos se deben realizar sobre la totalidad de los aportes. ¿Qué opinan ustedes acerca de eso? ¿Y qué opino? Que entonces el gobierno de la provincia debería blanquearle el sueldo al trabajador para que el descuento de OSEP se corresponda con el sueldo total del trabajador, no que se nos dé cuenta sobre los cobros en negro, porque si vamos a eso, entonces los trabajadores del Estado son... El gobierno de la provincia es el mayor evasor a la hora de pagar, porque muchos de nuestros índices son pagos en negro. Entonces, si ellos quieren cobrar más para OSEP, que nos blanqueen los sueldos. La actualización 2014, 2015, 2016, 2017 está en negro. Entonces, comencemos por ahí y la OSEP va a tener el descuento que pretende.